11 de marzo de 2004, estación de Alcalá de Henares. Entre las 7 y las 7 y cuarto de la mañana, cuatro trenes salen desde aquí. El primero con destino a Alcobendas, el siguiente a Chamartín, otro que viene de Guadalajara también hacia Alcobendas, y el último con fin de trayecto previsto en Príncipe Pío. Ninguno de ellos llega a su destino. En un intervalo de unos cuatro minutos, se produce una serie de explosiones en cada uno de esos trenes y en diferentes puntos de sus trayectos. Estación de Atocha, entre las 7 y 37 y las 7 y 38. Lleva cerca de un minuto estacionado en la vía 2, casi en su totalidad bajo la cubierta de los andenes. Justo antes de cerrar puertas para continuar su viaje hacia Alcobendas, se producen tres explosiones en el costado derecho de los vagones. Primero en el sexto coche con efectos devastadores, y después en el cuarto y en el quinto. Treinta personas fallecen en la misma estación. En el vagón número 1 había una mochila bomba en el suelo del pasillo central, entre la primera y segunda puerta. Fue detonada horas después por los TEDAX. En el coche número 4, el artefacto estaba en la primera puerta, en su plataforma de acceso, debajo de los asientos plegables. En el 5, también en la plataforma de acceso, esta vez de la puerta central, junto a la papelera. Y en el número 6, la mochila bomba se encontraba en el mismo lugar que en el vagón anterior. Calle Tellez, a unos 500 metros de la estación de Atocha, hacia las 7 y 39 de la mañana. El convoy con destino Chamartín está aminorando la marcha, cuando en ese momento se suceden cuatro explosiones casi simultáneas en los vagones 1, 4, 5 y 6. Mueren asesinadas en el acto 59 personas. En el coche número 1, la bomba estaba entre las puertas 1 y 2 del lado derecho, en el porte equipajes. En el vagón 4, en la segunda puerta del costado derecho, en el suelo junto a una papelera. En el 5, idéntica ubicación y potencia que el coche número 1. Y por último, en el vagón número 6, la bomba estaba bajo el primer asiento del costado derecho. Estación del Pozo, hacia las 7 y 40 de la mañana. El tren inicia su marcha por la vía 1, cuando se producen dos explosiones en el segundo piso de los vagones números 4 y 5. 67 personas pierden allí mismo la vida. Los TEDAS desactivaron un tercer artefacto en el andén. En esta estación se recoge además un cuarto artefacto sin explotar, que fue localizado de madrugada en la comisaría de Puente de Vallecas. En el coche número 4, el artefacto estaba en el costado derecho del segundo piso, junto a las escaleras, debajo de una papelera. Y en el vagón número 5, también en el segundo piso, pero esta vez entre las filas 9 y 10 del lado izquierdo del vagón. Estación de Santa Eugenia, de 191 asesinados.